¿A qué vieron esa parte que yo traté de sacarlo? Y al fin lo saqué, al fin lo saqué. Mira, ahí está él asustado, ahí está él con su espada, él claro con el martillo, él construye, ¿por qué pregunta? Y él, un robot, en vida real se parece más como más brillante. Mira ahí, puedes mirar el brillo. Lo que pasa es que mira, es el quinto aniversario de Roblox. ¡Feliz cumpleaños Roblox! Entonces mira, ahí tiene todo, estos cuatro, y yo tengo cuatro más personajes. Entonces eso me lo duplica por dos. ¡Al fin! ¡Qué rico! Ahí te veo. Ahí está el tres. Ahí está cuatro personas. Ahí está más cerca a los dos. Oye, díganme hola a mi hermano. Hola. Es un tiburón llamado Marco. Y Matías C, porque yo me llamo Macastillo. Pero si quieres puedes ver los gatos. ¡Wow! Murra, 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 pulapú. Es un largo nombre que se llama Sarru. No, tú no sabes los nombres. Vamos a ver la parte de atrás. La parte de atrás. Mira, la parte de atrás es muy... Larga. ¡Larga! ¡Larga!